Roncesvalles es un lugar emblemático en Navarra, es un símbolo, es el inicio del camino, empieza en Valcarlos. Roncesvalles yo creo que tiene algo muy especial para todos los navarros. Al final ha sido la puerta de entrada de miles de personas a esta tierra, miles de personas que han conocido Navarra, que se han llevado un magnífico recuerdo de nuestra tierra, que la valoran, que son capaces de ver, porque vienen de otros sitios, la calidad de vida que existe hoy en Navarra y al mismo tiempo ha sido un camino por el que nos ha llegado cultura, nos ha llegado ideas nuevas, nos ha llegado renovación y eso es lo que también está pidiendo la sociedad navarra en estos momentos, con lo cual se unen. Bueno, pues yo creo que lo que va a ser la idea de la campaña, que tiene que ver con responder a las nuevas necesidades desde el punto de vista social que se están planteando los navarros, con algo que es muy nuestro, ¿no? Sancho el Fuerte, las cadenas de Navarra, están en Roncesvalles y eso también lo llevamos en el corazón, pero eso combinado con una navarra abierta, con una navarra que no quiera convertirse en un reto, que no quiera ser expuyente, sino que una navarra quiere seguir formando parte de España, quiere seguir formando parte de Europa y ese es el mensaje y por eso por donde vayas.